Yo estoy soltero, yo nunca me he casado Y ahora que estoy viejo, quiero casarme Yo estoy soltero, yo nunca me he casado Y ahora que estoy viejo, quiero casarme Pero existe un gran problema Con la mujer que me quiera Para casarse conmigo, para casarse conmigo Tiene que decirme caqui Y si no me dicen caqui Entonces no me casaría Si quiere que yo me case Si quiere que yo me case Tiene que decirme caqui Si quiere que yo me case Si quiere que yo me case Tiene que decirme caqui Y si no me dicen caqui Entonces no me casaría La mujer que a mi me quiera La mujer que a mi me quiera Tiene que decirme caqui La mujer que a mi me quiera La mujer que a mi me quiera Tiene que decirme caqui Tiene que decirme caqui Tiene que decirme caqui La mujer que a mi me quiera La mujer que a mi me quiera La mujer que a mi me quiera La negra que a mi me añone Caqui, caqui, caqui Para tener este negro Caqui, caqui, caqui Para tenerme a su lado Caqui, caqui, caqui Tiene que decirme caqui Caqui, caqui, caqui Para darme sus aocos Caqui, caqui, caqui La mujer que a mi me quiera Caqui, caqui, caqui Para que viva conmigo Caqui, caqui, caqui Tiene que decirme caqui Caqui, caqui, caqui Trompeta con saúco José Bernardo Caqui, caqui Caqui, caqui, caqui Caqui, caqui, caqui Caqui, caqui Caqui, caqui Gracias.